Y esta tarde yo quisiera entregarle mi corazón a Cristo Jesús, pero no quisiera hacerlo solo. Yo quiero que usted nos acompañe. La presencia de Dios se mueve en este lugar. Y no hay cosa más linda que entregarle nuestro corazón a Cristo Jesús. ¿Por qué no habla con Él en esta tarde? Te dices, Padre, yo quiero del agua en Cristo Jesús. Yo quiero beber el agua, déjame a mi vida, Señor. ¡Aleluya, Padre! Nuestro es un desierto, agua para el alma no puede producir. Nuestro es un desierto. 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 ¡No, yo nada sobre todo! ¡No me quedé recente! Al largo dado que ama ¡ahora soy feliz! ¡Gloria al Papa! ¡Gloria al Nego! ¡Gloria al Meso! ¡Santo de Dios! ¡Gloria de Dios! ¡Gloria de Dios! ¡Santo de Dios! ¡Gloria 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 de Dios! Gracias en ti, salvo de Dios Porque no le da fuertes palmas a Cristo Jesús en esta tarde querido hermano Alabe a Cristo con todo su corazón porque Él se merece toda honra y toda gloria